¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vienen a platicar el colegio René Descartes con nosotros el día de hoy, así que voy a tener el honor de presentarles a estos chicos por acá. De este lado vamos a comenzar con... ¿Nombre? Fernanda. Ah, ok, Fernanda. Yulisa. Yulisa. Eric. Laura. ¿Por acá? María Fernanda. Alexia. Sandra. Omar. Irving. Pues aquí los tienen, a los chavos del colegio René Descartes, qué buena onda que están con nosotros y ahora sí, vamos a dar inicio a este tema por acá. Bueno, yo soy Fernanda y mi compañera Yulisa vamos a hablar sobre la motivación en los alumnos. Bueno, pues nosotros hicimos una encuesta a diversos alumnos de diferentes escuelas privadas y públicas de qué les motiva ir a la escuela. Y concluimos que el 30% de los alumnos va a la escuela por... bueno, le motiva ir a la escuela por estudiar y ser mejor en la vida para su futuro. Y el 27% van por los chicos, por las chavas, por sus compañeros y sus novios. Este, el 7% va a aprender cosas nuevas, el 5% va a echar relajo con sus compañeros y así. Y este, bueno, pues nosotras le vamos a contar una... una anécdota de un primo que conocemos. Bueno, yo tenía un primo que es de Hidalgo. Bueno, él era muy inteligente y en todos los años que fue a la escuela sacó el primer lugar y estaba en la escolta. Pero su papá tenía una enfermedad en el riñón y cuando... y ya no pudo terminar la prepa. Y ya no siguió estudiando, entonces tuvo que meterse a trabajar y le motivaba que, pues, él cuando fuera un poco más grande, que fuera... que hiciera lo mismo que su papá, que siguiera adelante y que no se quedara abajo. Y también a sus hermanas. Muy bien, bueno, pues, ¿qué les parece? Los chavos hicieron bien su trabajo, nos trajeron encuestas para platicarnos. ¿Investigaron, chicos? ¿Se metieron a otras escuelas? Sí, investigamos en diferentes escuelas de gobierno y privadas. Y, pues, sí hubo muchos resultados. Ok, bueno, pero a ver, platíquenme ustedes, ¿qué es lo que motiva a los chicos del colegio René Descartes para ir a la escuela? Y todos no se peleen por el micrófono. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si comenzamos de este lado? ¿Qué es lo que te motiva para ir a la escuela? Me motiva, bueno, lo hago principalmente para mi futuro. Muy bien, ¿por acá? Para, igual, para tener un buen futuro. Yo, para estar con mis amigos y divertirme. Es sincera, es sincera. A ver, ¿por acá? Por mis amigos y para aprender cosas nuevas. Para aprender cosas nuevas y terminar mis estudios. Para tener un mejor futuro y también compartir experiencias con mis amigos. Pues yo, para terminar mi carrera. Pues, para aprender cosas nuevas, terminar una carrera, conocer gente y estar con mis amigos. Yo, para tener un buen futuro y tener, obviamente, cultura, ¿verdad? Ay, claro que sí. Eso le importa un aplauso a su compañero. Bueno, ok. Porque aparte de ser muy estudiosos, muy inteligentes, pues son chicos muy sociables, como ya nos dimos cuenta en sus respuestas, ¿verdad? En fin, chicos, ¿qué más nos traen aparte de la motivación? Por acá, ok. Bueno, también traemos, bueno, mi compañero y yo, Alexia, y yo. Investigamos acerca de los problemas de los chavos que van a la escuela. Por decir, no sé, le preguntamos, hicimos encuestas a varios alumnos de diferentes escuelas. Y aparte, bueno, de la nuestra, que vienen a la escuela porque tienen o violencia en su casa o sus papás están divorciados y prefieren estar en la escuela que en su casa. Entonces, bueno, la mayoría me respondió que por sus papás divorciados. O sea, fue la mayor cantidad de alumnos. Entonces, hice un estudio, bueno, investigué en internet, que en los últimos años el número de divorcios en México se incrementó considerablemente. En el 2006, 72 mil, se registraron 72 mil 596 divorcios. En el 2007, 77 mil 255. Y en el 2008 se registraron 81 mil 851 divorcios. Entonces, en México ha aumentado el número de divorcios por cada 100 matrimonios. Ok, y ese es uno de los principales problemas sobre el estudio en México. Sí. Ok, yo creo que sí es importante, ¿no?, tener conciencia de que, pues lamentablemente muchos chicos se ven afectados por los divorcios, por separación de los padres, incluso problemas o violencia intrafamiliar. Entonces, yo creo que a nosotros también depende el apoyar a nuestros compañeros para que sigan estudiando, para que les sigan echando muchísimas ganas. ¿Qué opinan sobre esto chicos? A ver por acá. Me llamo Alexia. Ok, Alexia. Y investigué sobre la violencia familiar. Ah, muy bien. La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar, comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el manotaje, acoso o la intimidación, que se produce en el centro de un hogar y que perpetra por lo menos a un miembro de la familia contra otro familiar. Ok, chicos, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Sobre la violencia intrafamiliar, a ver de este lado. Ah, pues que a veces algunos alumnos para zafarse de esos problemas y no sentirse tan mal, van a la escuela y comparten experiencias con los amigos y hacen que se olviden de las cosas. Y en otros casos, se sienten más acosados porque les afecta mucho que los estén maltratando. A ver, de este lado chicos, la opinión de los compañeros también es importante, a ver. Estas problemáticas también, al tener violencia en su casa, van a las escuelas y ahí es donde desprenden todo, esa violencia se va desenlazando en sus compañeros y va a enviolentar a los demás compañeros. Ok, entonces puede ser contagiosa, incluso para los chicos, para sus compañeros. ¿Cómo lo resolverían? A ver, por acá. Ok, se van a estar pasando el micrófono, hasta que llegue al otro lado. A ver, chavos, por acá, ¿cómo resolverían una situación así? ¿Qué consejos le podrían dar a sus compañeros? Pues que hablen con sus papás para solucionarlo. Muy bien, a ver, por acá. Tener el apoyo de familia, de sus amigos o de los propios profesores. Pedir ayuda a alguien que pueda ayudarlos con el problema y que hable también con sus papás. Ok, ¿por aquí? Pues que haga reflexión, que hable con sus papás y busquen ayuda de personas que los puedan ayudar correctamente. Muy bien, pues bueno, así es como tratamos los temas aquí en DGS TV. Estos chicos que vienen bastante preparados referente a por qué nos gusta estudiar, por qué nos gusta ir a la escuela y qué otro tema aparte de estos chicos vamos a manejar el día de hoy. También vamos a manejar la lectura. Ok. Sí, aquí yo investigué que la lectura es un proceso de comprensión y recuperación de memoria, pero a veces en la lectura leemos y no comprendemos nada. Entonces aquí necesitamos que los libros nos interesen, que sean, no sé, algo que nos guste. Y aquí los libros que más han comprado han sido los de... Los de... Ay, uno... Uno... Es que hay un señor que acaba de morir, que es de... que inventó los iPods. Steve Jobs, claro. Ese, que esos libros han comprado y también Amanecer, parte 2. Ok. Yo también investigué respecto a la lectura. La lectura favorece la imaginación, la creatividad, la concentración, amplio en vocabulario y mucho más beneficio. Por eso es muy importante. Pero desafortunadamente este ámbito se está perdiendo en el nivel secundaria, porque solo el 2% de todos los alumnos de secundaria tienen este hábito de la lectura, en una encuesta que realicé. Ok. Y a ver de aquí, ¿a quién le gusta leer? ¡Ay, niños! A todos nos gusta leer, ¿o no? Ok. A ver, por acá, compartan sus experiencias de lectura. ¿Qué libro les gusta leer? ¿Qué es lo que más les gusta leer? Acción, suspenso, no sé, terror, novelas. Seguramente a las chicas ya por acá nos comentaban que Amanecer, parte 2, es uno de los libros más vendidos últimamente. ¿A poco no les gusta...? Sí, ya les dije acá que les gusta todas Crepúsculo. A ver, platíquenos un poquito, niñas. ¿Qué les gusta leer? Bueno, hemos leído pues varios libros en la escuela. Y nos dejan hacer reportes sobre eso. Ok, ¿qué libros has leído? Las batallas en el desierto. Muy bien, ¿qué otro? El de... El de Frankenstein. ¿Cuál otro? ¿Qué más, qué más? En inglés también hemos leído porque también nos motivan a leer, no solo en español, también en inglés. Muy bien. ¿Y qué libros has leído en inglés? Hay uno que recientemente leí que es A Tale of Two CDs. Ok, pues recomiéndaselo a toda la gente para que también le echen una lecturita. Oigan, pues por acá tenemos saludos, comentarios de las escuelas que están participando con nosotros el día de hoy en nuestro chat. Por acá, un saludo por supuesto a la escuela secundaria, tiene que número 7 a la 30, a la 17, a la 42, a la 43, a la 98, a la 78, a la 26, a la 6, a la 12, a la 62 y a la 56. Gracias por participar. Recuerden que Estrellita está en el chat, entonces Estrellita les va a estar pasando todos sus comentarios, sus opiniones, sus saludos, todo lo que le quieran decir a los chicos del colegio René Descartes. Y por acá dice, felicidades chavos, de parte de la escuela secundaria técnica número 78, del director Gilberto Garcés. Muchísimas gracias a la escuela secundaria técnica número 30, son buenos los motivos por los que hay que superarse, claro. La 62 nos dice, buen trabajo chicos, la técnica 104, tenemos que tener una actitud positiva, claro que sí. La 103, saludos a los jóvenes, el tema nos parece muy pertinente. ¿Qué hay de la violencia en las películas? Eso es verdad, a ver qué tal chicos, porque muchas veces imitamos o queremos ser como el galán de la película, queremos ser como el matón de la película, queremos ser el hombre de acción o la mujer de acción. Pero generalmente, no nada más en películas, también en los videojuegos, en los programas de televisión. Bueno, pues muchas veces eso repercute en cómo nos sentimos dentro del salón de clases. A ver qué pueden decirnos sobre esto. Pues que no se deben dejar llevar tanto por eso, porque son solo videojuegos y pueden hasta dañarlos. Ok, a ver por acá, a los chicos que seguramente les gustan los videojuegos, ¿verdad? Tienen cara de que juegan mucho, a ver qué opinas sobre esto. Es importante saber que un videojuego es solo un juego, no tiene que alterar tu vida. Ok, a ver por acá niñas, sobre las películas y la violencia, sobre los programas de televisión, ¿de este lado? Pues, la verdad, como yo no tengo videojuegos, gracias a Dios, la verdad, pues sí es muy triste, ¿no? Que los chavos se dejen llevar por eso, porque pueden causar muchos daños, pueden pasar cosas malas, ¿no? Porque interpretan estas acciones y la verdad salen muy mal. Ok, bueno, pues ya tratamos varios temas, tratamos la motivación, la violencia, los problemas, la lectura sobre todo, que es muy importante y que debemos seguir fomentando, por supuesto, en nuestros estudiantes. Estudiantes, no nada más en ellos, también en la familia, con los papás, con los hermanos, los primos, con todos, en fin. Chicos, ¿qué otro tema traemos? ¿Qué otra parte sobre esto traemos? Ah, ok, a ver, pónganse de acuerdo, porque me lo dejan sin hablar, a ver. Yo investigué sobre deportes, porque a la mayoría de los estudiantes les gusta ir a la escuela solo para hacer deporte, para practicarlo, y a la mayoría les gusta jugar fútbol, sóccer, después sigue el voleibol y el básquetbol, son los que más practican. Ok, aparte de todo deportistas, nos salieron los chicos, ¿y por acá qué deporte practicas? Fútbol, sóccer. ¿Y a qué equipo le vas? A la América. ¡Ah, claro! ¡Claro, como deben de ser, por supuesto! En fin, en fin, oigan, a ver, por acá, ¿qué deportes practican? Porque ya me están regalando, ya me están regañando. A ver, por acá, ¿deportes que practiquen? Básquetbol. Ok. Voleibol. Muy bien. Yo antes practicaba natación y fútbol americano. Muy bien. Yo, voleibol. ¿Voleibol, por acá? Pues yo ya empecé otra vez con natación. ¡Ah, muy bien, natación! Yo antes de chiquita iba en natación y ahorita en fútbol. Ok, a ver, de este lado. Yo ahorita practico tenis y voleibol. Muy bien, el tenis, ¿eh? A ver. Yo practico básquetbol. Perfecto. Y en la escuela, bueno, pues es muy importante, también por cuestiones de salud, practicar, practicar deportes, ¿no? A ver, por acá. Este, pues en la escuela, ahorita estamos en un torneo de fútbol-soccer, ya estamos en la final, que la vamos a jugar la próxima semana, y pues esperamos ganar. Ah, claro que sí, por supuesto, y van a ver que lo van a lograr. Oigan, tenemos muchísimos más saludos. Por acá dice, sí, desgraciadamente a los jóvenes no les gusta leer, esto es lo que les practica la técnica 104. Yo supongo que Lulú está conectada, también le mandamos un besote a Lulú, muchas gracias. Por acá dice, fomentar la lectura a través de los libros del rincón. Claro que sí, todos podemos acudir a nuestra escuela, a los libros del rincón, donde hay un sinfín de números para poder leer, para poder disfrutar. Y por acá, para adquirir el hábito de la lectura, recomendación, leer en voz alta, por supuesto. Comenzar el hábito de la lectura con algo ligero y en tiempo corto, esto nos platican la técnica 30, la 56, dice, felicidades. Ay Dios, muy buen porte, dicen por acá. Jessica nos dice, saludos y felicitaciones a los chicos del colegio René Descartes, en especial a Alexia, les mandan un gran saludo, ¿qué tal? Y bueno, la técnica 5 nos dice, muy buenos temas. Pues así es, el colegio René Descartes vino a platicar con nosotros sobre qué es lo que motiva a los chicos para estudiar, por qué vamos a la escuela, qué ganamos en la escuela, qué tenemos en la escuela. Y bueno, ya para concluir, chavos, ¿qué más tenemos? Las ventajas y beneficios que te dijera la escuela. Pues bueno, nosotras dos entrevistamos a 16 alumnos, los cuales respondieron lo siguiente, el 31% dice que puedes hacer algo de tu vida y tener un futuro, el 19% dice que conocer gente nueva, hacer amigos, tener una novia o novia, el 19% puedes tener un trabajo seguro, el 19% aprenden muchas cosas nuevas, el 6% dice que ser buen estudiante, el otro 6% dice que los nerds te ayudan a hacer las tareas. Ah, ok. Bueno, eso de que te ayudan a hacer las tareas, pues son buena onda, ¿no? No, no, el compañerismo se da en la escuela. Bueno, estas son las ventajas que tenemos y los beneficios sobre ir a la escuela, yo creo que el mayor beneficio es aprender, el mayor beneficio es empaparse de conocimientos y por supuesto socializar y descubrir que sobre todo en la etapa de secundaria es donde los amigos se hacen y se hacen para toda la vida, así que bueno chicos, pues muchísimas gracias gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haber estado con nosotros aquí en DGS TV, les mandan muchos saludos a los que nos estuvieron acompañando en el chat el día de hoy y por supuesto a los chavos también van a mandar muchos saludos a, a ver a la Miss Cristi y a la maestra Adriana. ¿Por acá? A Iván, a Gustavo, a Víctor, a Israel y a André. ¿Y a quién más? A ella, ya todos los demás de mi salón. Pues bueno, a Jani, Itzel, a la Miss Cristi, en realidad a todos los de segundo. También a los de primero, obviamente. Ok, primero, segundo, por acá. A los de tercero. A todos. A toda la escuela. Yo también, a toda la escuela y a todos los maestros. Pues a todos los maestros y a todos los de la escuela. A el grupo de tercer año y a… A mismo niño. Ay, a mismo niño. Ok, por acá andaban dando instrucciones. Pues muchísimas gracias, un saludo para todos ellos y para todo el colegio René Descartes que estuvo con nosotros el día de hoy acompañándonos, para todas las escuelas secundarias técnicas que están conectadas el día de hoy. Recuerden, seguimos con más, estamos en DGS TV. TV Aprendiendo, ¿mande? Ah, viene la lechosa palabra. No se pierdan, no se desconecten. Y también tenemos DGS Radio. Recuerden que DGS Radio es tu radio y DGS TV te ve aprendiendo. Yo soy Mirel Torres, nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias, chinos. ¡Gracias! ¡Gracias!